La evaluaron y no le dijeron más nada y como no saben chino, no tenemos traductores. ¿Y qué le dijeron a la persona que evaluaron? Nada, porque no entendían lo que le decían, sino la persona, pero ya, sí, ya me evaluaron, ya, ya es todo. ¿Qué opinión le merece usted de esta situación? Deberíamos tener traductores para este tipo de eventos, una muy buena coordinación. Con palabras criollas del venezolano, necesidad, estamos necesitados, estamos carentes de todo, hasta de afecto, ya no nos queremos.